La historia de cada juego en la copa sediúl de tenis en silla de ruedas se escribe en cada set, aunque en el fondo existen otras historias de vida, tan importantes como ganar encuentros. Es así como Edith Garzón, quien se impuso a la también colombiana Geraldine Martínez en dos sets, 6-0 y 6-0, durante el arranque de la competencia, tiene suficientemente clara la motivación para mantenerse fuerte mentalmente, pese a las dificultades generadas por la enfermedad que le impide caminar. Bueno, cuando uno tiene motivos por quien luchar, es un poco más fácil. Digamos, mi motivación son mis hijos. Tengo dos hijos, uno de un niño de 17 años y una niña de 9 años. Y como para sustentar su historia, Edith revela un episodio clave de su vida, aquel que le da sentido total a su mayor motivación. Uno nunca piensa que va a poder volver a dar esa oportunidad de darle vida a alguien. Y pues cuando yo quedé embarazada, para mí fue muy maravilloso y pues una bendición de Dios, porque a pesar de estar en una silla de ruedas, he logrado sacar a mis hijos adelante. Y pues mi bebé, todo el tiempo desde que quedé embarazada, he estado en la silla de ruedas y pues para mí no fue complicado el embarazo ni nada. También, Eliezer Oquendo, nuestro máximo representante en este deporte, y quien ganó su paso a la siguiente ronda tras vencer al destacado canadiense Philippe Bedard en tres sets, 4-6, 6-3 y 6-1, tiene su propia historia. Fue una buceta que me atropelló. Vamos a ver, la edad de 5 años, sobre el accidente vino, vamos a ver la discapacidad que tuve. Fue una atroces de rodillas. Y bueno, eso nos fue, como se dice, impedimento para yo seguir jugando, para seguir practicando el tenis, tanto convencional y tanto en silla de ruedas. Y bueno, ya 13 años está compitiendo, 10 años está como número uno de Colombia, y bueno, dándole triunfo todavía al país. Cada participante tiene una historia diferente. De accidentes o enfermedades que atentaron contra su salud, y que hoy los mantienen atados a una silla, pero mentalmente libres para superar obstáculos. Tuve poliomelitis a los tres meses de edad, más o menos, así que prácticamente esto es congénito al nacer. Así que podríamos decir que esto está adquirido desde que prácticamente nací. Sí, yo soy médico en mi país, en Chile. Tengo dos especialidades, medicina física y rehabilitación y medicina legal. Y ejerzo, como la mayoría de mi país, un tiempo en la parte pública y un tiempo en la parte privada. Y mi tercera profesión ahora, hace un tiempo ya, es jugar tenis. Si hay alguien que puede entregar testimonio de superación, son precisamente estos deportistas, que demuestran en cada lance su ilusión de ganar, de demostrar al mundo que los límites son solo los que imponemos en nuestra mente. Yo creo que eso es en la cabeza, además, de la discapacidad que toda persona viene y que dice que no, que está limitado y eso, eso es mentira. Todo va en la mente, todo. Bueno, yo creo que va un parte en la educación y parte en el corazón de cada uno de nosotros. Entender que en la vida, con el trabajo, con el esfuerzo, se supera prácticamente todo. Eso hace que casi nada sea imposible si uno lo quiere, si uno lo ama y si uno lo pretende. Por lo tanto, el soñar es gratis y el tratar de escalar los sueños de algo que no es imposible y que le pone sentido a la vida y le pone gracia a la vida. Yo creo que es un tema de espíritu y de grandeza, es decir, tener ídolos adecuados, tener gente que te asesore o que te guíe en el camino y tener un corazón grande. Entender que la vida está llena de caídas y que hay que pararse en cada una de estas caídas y el más grande es el que va parándose en cada una de ellas y progresando después de cada una de ellas porque probablemente y con mucho acierto, el triunfo va a estar ahí a los que se paran y a los que logran superar los momentos más difíciles. La Copa Serial de Tenis seguirá su curso hasta el próximo 17 de marzo, entregando resultados, entregando historias y mucho más, brindando un ejemplo.